Los días 10 y 11 de noviembre, AgroRadio estará en directo desde las sedes de Datagri 2022, día 10 en el Auditorio de Elegido, y día 11 desde la finca experimental Las Palmerillas. Datagri 2022 y AgroRadio, unidos en el avance de la agricultura. Patrocina esta retransmisión Icostec. Buenos días, ya buenas tardes. Para alguien de Andalucía, después de las 12, ¿es que usted es de Madrid? No, hasta que no coma. Entonces, ¿es usted de Madrid? No, soy de otro sitio. Bueno, Rafael, hemos estado oyendo ponentes y la verdad es que ha habido una palabra que a mí me ha llamado la atención y cuando te he visto entrar digo, solo tengo que preguntar, supermercado y datos. Son los que más están desarrollando esto, con diferencia. Cada cadena de supermercados tiene infinidad de software. Es decir, usted fíjese, hemos hablado muchas veces de cómo los supermercados determinan el facing, el posicionamiento de las categorías. Y el posicionamiento de las categorías la determinan por las ventas. Es decir, cuándo venden y cómo venden. Y usted también sabe, porque hemos hablado muchas veces de esto, que las cadenas de supermercados cambian las categorías por estaciones. ¿Por qué a la manzana le damos 14 posicionamientos, 14 SKU, como dicen los ingleses, en invierno, y lo bajamos 7 en verano? No, 7 o 6 o 5. No por casualidad. Es porque hay unos datos donde dicen que las ventas se van a estar hundiendo en la manzana durante los meses de verano. Y hay que incorporar los melocotones, las néctarinas y las ciruelas. Y lo hacen milimétricamente. No lo hacen, bueno, como hay 15 ahora cortamos por la mitad y dejamos 7. No, 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 no. Hay incluso cadenas. Diferentes tiendas de la misma cadena, en la misma región, donde cambian los SKU milimétricamente. Pues usted va, por ejemplo, a Consum en Murcia. Y usted en Consum en Murcia va a ver una categoría más de melón que Consum en Almería. Mire lo que le estoy diciendo. Usted va a ver un bol más en Murcia que en Almería. ¿Por qué? Porque en Murcia se consume más melón que en Almería. En Sandiano. Lo cultivamos, no lo comemos. Son los que están desarrollando. Claro, entonces eso va a ser maravilloso que desde el campo ya tengamos esos datos que vayan directamente al comprador. Bueno, sí, 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 sí. Va a ser una maravilla. Las cadenas no es que compartan mucho esto porque es una hoja, por supuesto, es una hoja. Y entonces suelen compartir de vez en cuando cuando vas a ciertos eventos muy cerrados o ir y ver y callar, ¿vale? Pero realmente es realmente meritorio que el campo... A mí me gusta mucho lo que ha dicho Inmaculada Martínez, la del GPI, cuando he dicho que la digitalización va a favorecer mucho al agricultor pequeño. Porque es cierto, porque la digitalización no requiere, como ha dicho Roberto García de Cajamar, no son drones, máquinas, ni tanques. Son datos, manejar datos con un pequeño software para sacar las conclusiones. Y son los pequeños agricultores los que se van a beneficiar. Eso no le quepa la menor duda. Y ahí estaremos nosotros para contarlo, tanto usted en su revista como nosotros también. En eso, si nos dejas, sí. Siempre es un placer, Rafael, hablar contigo y que nos vayas iluminando sobre los supermercados. Los días 10 y 11 de noviembre, AgroRadio estará en directo desde las sedes de Datagri 2022, día 10 en el Auditorio de Elegido y día 11 desde la finca experimental Las Palmerillas. Datagri 2022 y AgroRadio, unidos en el avance de la agricultura. Patrocina esta retransmisión y costec.